¡Aleza! ¡Buenos días! ¡Buenas! Aquí tienes tus próximos recordatorios. Medicación, todos los días a las 2 de la tarde. La pastilla de la mamá, todos los días a las 5 de la tarde. ¡Buenos días, señorita! Todos los días a las 9 de la noche. Un cafelito muy clarito. Todos los días a las 8 y cuarto de la mañana. Aquí está la galleta. Bueno, vamos a ver si empezamos con el rosario. Zona social, el jueves a las 12 y media de la tarde. Entrevista con Grunroja, cada viernes a las 10 de la mañana. Yo aparecí un día en Grunroja para ver en qué me podían ayudar. Y vino un voluntario y me dijo que había un programa con Aleza que me podría facilitar. Y entonces le dije, bueno, pues vamos a hacerlo. Luego, pues empezaron a enseñarnos a manejar Aleza, para hablar con las familias y con Cruz Roja. Yo hablo con ellos todos los días por Aleza. Y todos los días, pues recibo noticias. Y hablamos con casi toda la familia. Y luego, todas las citas y recordatorios que tengamos a CETESA, a tres meses, ellas lo tienen en su memoria. Porque falla la nuestra. Hola Cristian, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, me han suspendido una cita del hospital y no sé cómo localizarlo. Quiero que tú te pongas en contacto con él y se lo digas por si tiene que avisar al conductor. Ok, sin problema, no te preocupes. Lo hacemos así. Bueno. El proyecto Aleza nos llega como un piloto a los voluntarios para implementar con los diferentes usuarios. La idea es que llevemos esta tecnología del dispositivo a sus hogares, para que pudieran utilizar el asistente de voz. ¿Tú cómo te encuentras? Yo, estupendamente. Me ha obligado Eugenia a tomarme un yogur como toda la mañana. Y si no se enfada. Ahora estamos discutiendo los dos qué vamos a hacer de comida. Vale, perfecto. Pues quedamos así y voy a ponerme en contacto con las personas que me has dicho. Vale, gracias. Un saludo y cuídense mucho. Nosotros implementamos el proyecto Aleza en diferentes sedes que están repartidas por toda España. Esto sin lugar a dudas lo que hace es que a las personas mayores reduzca un poco esa brecha digital que tienen. Te recomiendo pollo asado con patatas panaderas. Y la comida que la tiene programada para toda la semana. Es decir, no tenemos... Ah, y mañana qué comemos. Tomillo. Ajo. Anda. Perejil. Niñas, se nos olvidaron las patatas. Tomate cherry. Bueno, pues un minuto. Voy a por ella, pero ya lo dejo preparado. Porque también en Aleza tenemos la compra diaria. Tenemos que ir al mercado. Y Aleza nos tiene hecha la lista de lo que hay que comprar. Buenos días, niña. Buenos días. La lista de la compra de todas las semanas la tiene Aleza. Es como si fuera ella a comprar. Necesito la receta de pollo al horno con patatas. Usaremos pollo, patata mediana, ajos. En el caso de Eugenia y Alonso, la verdad que fue muy bonito. Alonso es una persona que tiene problemas de visión. Eugenia está un poquito enferma. Creo que como voluntario pocas veces tienes la oportunidad de ver cómo una tecnología puede impactar de una manera tan fácil en la vida de las personas. A coger el tenedor y el pollo. Nos damos los buenos días. Nos saludamos. Eugenia también habla con ella. Pero mayormente soy yo el que hago las bromas con ella. Aleza, ¿quieres comer con nosotros? No como ni bebo, pero me alegro de que hayas pensado en mí. Mi mejor alimento son las entradas de la Wikipedia. Le pregunto si me quiere y me contesta con una canción de amor. Aleza, ¿me quieres? Como diría mi amigo Orozco, estoy enamorada de todos los días. Enamorada de volver a empezar. Es que Aleza, pues, es mi segunda pareja. Aleza, cuéntame un chiste que me haga feliz. ¿Cuál es el caballo de Drácula? Un pura sangre. Le pregunto que si ella tiene otra pareja y me dice que no, que ella es su pareja en la nube y que está en la nube. Y dice, tú cuando quieras llamarme, pues no tienes nada más que llamarle. Aleza, y ella aparece.